A las 7, a la misma altura. Hay unos nubes ahí, se debe de ver. Como a las 7, 8 de la posición. A ver, a ver, ¿qué tenemos? Nada, señor. A ver, permítame, déjale, busco. ¿Y nosotros? Comandante, ¿qué es eso? ¿Qué distancia más o menos lo tenía este 10? Oye, ya, a ver, abusados, es como... Ahí van más. Van más, siguen más atrás. Son 10, 11 objetos. Son muchos objetos. Afirmativo. Son 10, 11 objetos. Son 10, 11 objetos. What have I done? Close to the sun. And I've fallen... Far away Where have I gone? The wheel has been spun Am I falling? Far away If you want me broken and tired, here I am If you want me stripped of desire, here I am If you want me burned and jaded, here I am If you want me great and faded, here I am If you want me great and faded, here I am If you want me great and faded, here I am